Hoy, en compañía del General Navarro y del General Zapateiro, quiero rendir a la opinión pública un nuevo informe sobre las acciones que hemos adelantado en los últimos meses por instrucción del Presidente Iván Duque, quien desde diciembre me instruyó para que solicitara una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de los últimos 10 años y ha sido firme y constante en pedir las investigaciones para llegar a la verdad de los hechos. En cuanto a las acciones legales y administrativas, el 12 de diciembre de 2019, por instrucciones del señor Presidente de la República, se ordenó una auditoría cuyo propósito era revisar las capacidades de inteligencia y contrainteligencia durante los últimos 10 años, de la cual se emitieron posteriormente recomendaciones sobre la organización, la revisión de procedimientos y controles en la utilización de las capacidades existentes, en estricto cumplimiento de la misión constitucional. Sobre esta auditoría, el Ministerio de Defensa solicitó en enero una ampliación de la misma. El 13 de enero de 2020 se dispuso la apertura de la indagación disciplinaria por parte del Comando General de las Fuerzas Militares, proceso que fue entregado el 6 de mayo de 2020 a la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, atendiendo el poder preferente. El 13 de enero igualmente, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación. La Inspección General del Comando de las Fuerzas Militares adelantó las verificaciones de acuerdo a su competencia y entregó los originales de las mismas a la Corte Suprema de Justicia el 5 de mayo. Las verificaciones de la Inspección de las Fuerzas Militares también recomendaron iniciar al interior del Ejército Nacional acciones disciplinarias, las cuales fueron acatadas dando inicio a tres investigaciones aperturadas el 30 de abril, 2 y 11 de mayo del año en curso, las cuales se encuentran en su etapa de instrucción de acuerdo a los términos procesales dispuestos por la ley. El 4 de mayo, se hizo entrega de copia completa de la inspección realizada por la Inspección General a la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El 6 de mayo, se entregó copia de los resultados de los estudios de credibilidad y confiabilidad realizados a los miembros del subsistema de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Nacional en el marco de esta inspección a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte. El 11 de mayo, el Comando General de las Fuerzas Militares ordenó la programación y práctica de una revista de inspección informal puntual al subsistema de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Nacional para ampliar la revista de inspección adelantada durante el primer trimestre. Además, ayer el Ejército Nacional aportó información a la Fiscalía General de la Nación que puede ser incorporada en el marco de las investigaciones que viene adelantando este organismo. La Inspección General del Ejército, como máxima instancia de control de la fuerza, ha realizado dos inspecciones a los procesos de inteligencia y contrainteligencia desde la publicación de la denuncia, ambas ordenadas por el Comando del Ejército. La primera, iniciada el 15 de enero de 2020 en acompañamiento a la visita especial realizada por la Procuraduría General de la Nación al Batallón de Ciberinteligencia ubicado en la ciudad de Facatativá y la segunda, el 30 de abril de 2020, al Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar CAIMI. En materia de personal, el Comando del Ejército dispuso 205 decisiones administrativas, entre ellas, la designación de nuevos comandantes para los procesos de inteligencia y contrainteligencia militar. Durante estos meses, igualmente, se ha hecho un juicioso trabajo de fortalecimiento de la inteligencia militar. Se dispuso la conformación de un comité de revisión estratégica y de innovación con la participación de más de un centenar de especialistas nacionales y validadores extranjeros, con dedicación exclusiva. Como producto del análisis de 13 grupos de trabajo, por un periodo de dos meses, se determinaron 25 acciones específicas, siete de ellas en cuanto al fortalecimiento de nuevos métodos de control y otras encaminadas a la estructuración de algunas unidades y dependencias en niveles estratégico, operacional y táctico. El 8 de mayo, el Comando General de las Fuerzas Militares, mediante documento oficial, impartió órdenes e instrucciones al Comando del Ejército Nacional en relación con el marco jurídico, inteligencia y contrainteligencia y las fuentes, agentes, métodos, medios, procesos y procedimientos en estricto cumplimiento a la ley. El Ejército Nacional en materia de transparencia fortaleció el sistema de control estratégico institucional, conformado por la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia, la Inspección General del Ejército, el Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar y la Dirección de Asuntos Disciplinarios y Administrativos del Ejército, para conocer comportamientos no ajustados a los principios y valores institucionales y así prevenir, combatir y sancionar de manera más expedita las situaciones que se presentan al interior de la institución. Se ha capacitado al personal militar y civil del Ejército Nacional en temas de construcciones de integridad, principios y valores, ley de transparencia y estatuto anticorrupción, entre otros, como acciones de prevención a través de la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército. Estas acciones, realizadas dentro de sus facultades, atribuciones y en el marco de la ley, evidencian la total voluntad institucional porque hechos como los denunciados no se repitan y se continuarán tomando medidas conforme avancen las inspecciones, averiguaciones, indagaciones o investigaciones. Bueno es reiterar que todo esto parte del apoyo pleno a la fuerza pública. Bueno es reiterar que la legitimidad de la fuerza pública está fundada en su transparencia. Y bueno es reiterar que todo esto se hace para continuar apoyando la inmensa mayoría, inmensa mayoría de miembros del Ejército y sólo con el propósito de que se conozca la verdad. No se trata de cometer injusticias ni de identificar chivos expiatorios. Se trata de conocer la verdad para que las Fuerzas Armadas de Colombia continúen gozando del amor, el apoyo y el respaldo de los colombianos.